www.feyyaz.com 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 Mi aporte a la paz comienza en caso, siendo una mejor persona, aportando con valores, con principios rectores para el desarrollo de una nueva sociedad. Mi aporte a la paz es recordar, recordar las víctimas, pintarlas, me gusta muchísimo hacer murales y eso, ese es mi aporte a la paz, reconocer las historias que nos son contadas, pintar gente que ha muerto.